En Puno, manifestantes se movilizan en solidaridad con un periodista de la ciudad que perdió un brazo durante un accidente de un bus de la empresa Julsa. Según se supo, el chofer del vehículo habría estado ebrio. Los manifestantes exigieron la sanción más severa a la empresa Julsa porque el conductor se encontraba en estado etílico. Durante la marcha hicieron uso de la palabra diversas personalidades pidiendo el cierre definitivo de Julsa y apoyo para la recuperación de Benjamín Carrasco. Es una marcha legítima de protesta. Creo que primero está el derecho a la vida y que las personas responsables de haber causado un daño contra la vida deben responder. Estamos marchando solidariamente y al mismo tiempo hacer un llamado de atención a todas las empresas que prestan el más servicio, sobre todo a Julsa, que tiene varias amonestaciones, varias multas y está incumpliendo. Ya estamos hartos del más servicio que presta Julsa, los accidentes de tránsito, a cada rato. Cabe indicar que en el mismo accidente perdió la vida la periodista Aurora Melo, quien también fue recordada durante la movilización. Gracias. Gracias. Gracias.